La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de suspender el servicio de Uber atiende a un problema normativo que se convirtió en un problema económico. El problema normativo consiste en que Uber no tiene autorización para prestar el servicio público, en concreto los carros que trabajan para Uber. En Colombia la posibilidad de prestar el servicio público está regulada y para prestar el servicio público hay que estar autorizado. Las personas privadas particulares que han trabajado para Uber, 88 mil personas en el país, han estado haciéndolo en su condición en su gran mayoría o de particulares o de carros autorizados pero para prestar otros servicios, por ejemplo el servicio turístico y hotelero, pero no autorizados para prestar el servicio público en general. Ese problema normativo que algunas personas hayan estado prestando el servicio público de transporte sin estar autorizados se tradujo en un problema económico y el problema económico consiste en que aquellos que sí están autorizados, que son en general los taxis o aquellos que prestan el servicio público, tienen una serie de costos y esos costos tienen origen en normas legales, mientras que aquellos que han estado trabajando para Uber no tienen esa serie de costos y eso trae una inequidad desde el punto de vista económico. Para resolver ese problema, la Super ha suspendido por supuesto a Uber la posibilidad de seguir prestando el servicio público de transporte y eso se traduciría en que hay unos ganadores y unos perdedores. Los ganadores por supuesto son los taxistas que tienen en este momento una competencia desigual y que volverían a estar en una condición en la que dejan de tener esa competencia. ¿Quiénes son los perdedores? Pues por supuesto aquellos que han estado trabajando para Uber y Uber misma después de esta decisión, pero también los usuarios y los consumidores, porque cuando entraron a operar los 88 mil y pico de transportadores adicionales de Uber, el usuario tuvo más opción para escoger, tuvo mucha más oferta, tuvo mejores servicios, más competencia por los servicios y ahora vuelve a estar en manos del servicio de aquellos que ofrecen el servicio público de transporte, que son los taxistas. ¿Qué debería hacer la superintendencia o en general el gobierno? Eliminar la competencia desreal, pero no quitándole la posibilidad a Uber de competir con los taxistas, sino poniéndole unas normas que ponga a todos absolutamente a todos a competir para que así terminen equiparados los taxistas y los conductores de Uber, pero además termine beneficiado el consumidor y el usuario.